¡Bienvenidos chicos! ¡Más Tortugas Ninja! En el anterior video yo había derrotado a Crank, que me costó muchísimo trabajo. Ahora precisamente voy a derrotar a otro sujeto. ¡Es Mega Crank! No tengo idea de qué tan fuerte sea, no lo he jugado. Obviamente porque están ustedes conmigo en esto. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo diferente. ¡Yeah! ¡I like Mikey! Como sea, no hay que perder tiempo. ¡Vamos directo al juego! Si les gusta, como siempre, me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Sabía que esos robots tenían una razón de ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No obstártame, Tiny Crank! Sí, definitivamente esas armas que traen no van a funcionar. Qué bonito se ve. Ese bastardo va a ser como un jefe. ¡Oh, no! ¡Es un droidio llorando! ¡Cagudo, anenes! Estoy muy emocionado ya. ¡What the fuck! ¡Vean eso! ¡Woo! ¡Vengan! ¡Vamos, yo sé que podemos! ¡Oh! ¡Caguabonga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muerto! No sé por qué no elegí antes a Miguel Ángel. Es muy bueno. ¡Ah! Me quemo. ¡Oh! ¡Yolo! Fire. Y movimientos especiales. ¿Qué puedo hacer? Super Punch. Missy, los like, dejaron un ataque. ¡Vamos! ¡Súper bien, eh! ¡Debo destruir! ¡Bum! ¿Puedo darle? ¿Cómo se dice que... ¡Vean eso! ¡Vean el daño que le estoy haciendo! Creo que estoy perdiendo sangre aquí. ¡Oh, no! ¿Qué significa eso? ¿Quién me está disparando? ¡Ah! ¡Vean! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ni siquiera sé dónde tengo que ir! ¡Caguabonga, nene! ¡Y cómo lo encuentro! ¡Vean esto! Esto está fabuloso ¡Viene de allá! ¡Vamos, chicos! ¡Puedo volar! ¡No puedo creerlo! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡A la Iron Man! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vean eso! ¡Quiero probar esto! ¡Bum! ¡Otra vez! ¡Vean eso! ¡Ok! ¡Es hora de probar uno de los... ¡Súper golpes! ¡Bum! 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 ¡Que los traigan! ¡Que los traigan a todos! ¡No ahí puedo con Mikey! ¡Vamos! ¡A ver si tan fuerte! ¡Vean esto! ¡Me estoy dejando a mis compañeros morir, pero... ¡Oh! ¡Este lo estoy dando en toda su... ...maceta! ¡Oh! ¡Debo destruir! ¡Oh! ¡Ah, vamos! ¡No te muevas! ¡Bum! ¿Qué más puedo usar? A ver... ¡Esto! ¡Misil! ¡Oh, wow! Siento que no le hice daño ¿Qué? ¡Me lo bloqueó! ¿Cómo te atreves a bloquear un ataque? ¡Oh, man! ¡Brain drain! ¡No es posible! ¡Oh, so dizzy! ¡Oh! ¡Shell shock! ¿Qué te pasa, eh? ¡Oh, vamos! ¿Es en serio? ¿Quién lo agarró? ¡Oh! Bueno, no importa ¡Ah! ¡También me da a mí! ¡Alguien, ayúdelo! ¡Adiós! ¿Es en serio? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ah, vamos! ¡Leo! ¡Leo! ¡Leonardito! ¡No me dejen morir! ¡No me dejen morir! ¡Ay! ¡Fuck this shit! ¡I'm out of here! ¡Sí, soy un cobarde! ¡No me importa! No tengo prisa Espera, ¿dónde está Mikey? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¡Large Laser! ¡Lo sigue tomando como si fuera! ¿Qué pasa? ¡No puedo montarlo! ¡Oh! ¡Come on! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Javali! ¡Adiós! Ah, bien, Mikey ¿Es en serio que no les he hecho ningún daño? ¿Y quién activó eso? Vean, estoy apretando ¡Juro que estoy apretando F! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pick it up! ¡Ah! ¡Oh! ¡Al fin! ¡No, pues cae tiempo! ¡Eh! ¡Fuck this shit! ¡Y Leonardito! ¡Dónde está Leonardo DiCaprio! ¡Chiii! ¡Ni! ¡Dóometra! ¡Fuck this shit! ¡Dóometra! ¡Ráometra! ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Bien! Creo que ellos deben tener mejor puntería que yo ¿Hay otro? ¡Ay, güero! ¿Cómo demonios me voy a inventar a Mega Crank? ¡Me toca, me toca! ¡Yo quiero! ¡Quítate! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Espera! ¿A quién le estabas dando entonces? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Agárralo, Leo! ¡Eso! ¿Ahora dónde? ¿Quién viene? ¡Ah! ¿Y Leo? ¡Ah! ¡Abajo! ¡Recárgate rápido! ¡Recárgate rápido! ¡Recárgate rápido! ¡Ahí está Leo! ¡Oh, vamos! ¡Yo lo quería! ¡Nana, quítate qué! ¿Dónde está? ¿Ellos lo pueden ver? Bueno, mientras ustedes, tú estás haciendo eso Yo surfearé porque no puedo hacer otra cosa No entiendo, ¿dónde está? ¡Oh! 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 ¿Ahora qué? ¡Abril! ¡Ah! ¡Oh, bien! Alguien más va a tener un Kang... Ok, dos gentes van a tener dos Kangroids Debe haber otro ¡Ah, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh, no! ¿Cómo le hago? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No es posible ¡Oh, vamos! ¿Es en serio? No No soy ningún idiota De ninguna manera ¡Me voy a enfrentar a él! ¿Dónde está? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¿Me toca? ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, ya perdimos todos! ¡No, no, 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 no! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡No seas idiota! ¡Le vive alguien! ¡A quien sea! ¡A mí, pero! Ok ¡Hasta quedan los dos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Uf! Voy a esperar Hasta que mi última tortuga Quede de pie ¿Listo? Donnie, tómala Toda tuya Vean Sí, creí que la estaba Contornando de alguna antena Al parecer es como un videojuego No, hasta que venga Hasta que venga alguien Necesito que todos vengan ¡Ahí está, Leo! Listo Se quedó sin Lo que se tenía que quedar Mikey Ok Escanea la ciudad Está mi Ahí está ¡Caguabonga! ¡Oh, vamos! Déjame dar el golpe Eso no es justo Ni siquiera veo lo que está pasando Solamente estoy apretando El botón de golpear Una y otra vez ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí están! Acuérdate aquí ¿Quién falta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡A entrar por el techo! ¡Ah, no! ¡No, que no! ¡Tú no te me vas a escapar! ¡Ah! 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 Al parecer no está haciendo parry No, sí No, sí puedo hacer parry Listo ¿Quién falta? ¡Muerto! Beat all enemies ¿Dónde están all enemies? Parece que son todos Sí ¡Son todos! ¡Ese, señoras y señores! Falta uno para Mikey Y no me agrada que está ahí sin Poder divertirse ¿Y ahora qué? ¡Oh, wow! ¡Ahí! ¡Ay, verde! ¿Qué hace esto? Creo que debe ser como un escudo ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Caungabonga! ¡Bum! ¡Ah, vamos! Es que dice otra Dice una cosa Y es otra cosa Completamente diferente Atrás 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 Al fuego Me noqueó Al carajo ¿En serio? Chacalénlos Chacalénlos Todos juntos Todos juntos Los sangre disminuir ¡Oh! No es posible ¡Oh, no, 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 no! Ok, derrotamos a uno Este, este que está aquí Miren ¡Miren su madre! Ah, miren ¡Pero agarrar esto! ¡Joder! Alguien ¡Bien, Donnie! Asegúrate que ¡Ah, qué bueno Les hace daño Eso era justo lo que yo quería ¡A ver! ¡Oh! 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 Yo solo puedo contigo ¡Listo! ¿Quién queda? ¡Uno menos! ¡Dos menos! No importa, no importa Quítamelo, quítamelo ¡Se acabó! ¡Muy bien! ¡Todos tomen uno! ¡Mikey! Toma uno Nunca probé esto I don't need to go back to the lair, bitch I'm fine Muy bien ¿Dónde está la lair? La lair Ahí están Ahí es hora Sí, cutscene A todos me encanta Yo me preocupé Estoy preocupado Tal vez sus manos La danada En mi mente No le estoy bajando nada Y no es última ¿Será que yo subo? Ah, no ¿A dónde le tengo que dar Para hacer más daño? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Pégale! ¡Joder! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ve! Ya sabía Que eso Que algo así iba a ser ¿Qué? ¿De un fregadazo Lo noqueó? ¡Oh, no, 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 no! ¿Y no puedo regresar? ¿También Mike? Vamos chicos Chicos No me dejen abajo ¡Oh, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Ya, ya estoy listo Ya Envíenme de vuelta ¿Qué más? ¿También puedo hacerlo con Rafa? Sí Me encanta ¡Vámonos! ¿Qué? ¿También puedo hacerlo con Leo? También ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah No, creo que no le estoy dando Qué imbécil soy Sí Muy imbécil Maldita sea ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ok? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se fueron para allá? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? No me importa No me importa Come, 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 come Ya queda poquito Ya le queda poquito Tony está haciendo un excelente trabajo No es cierto A nada Estoy a nada Traga, 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 traga Ya, vámonos ¡Perfecto! Eso es lo que quería Esas son mis tortugas No, 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 vuela Hoy no ¿Es en serio que los noqueó? ¿Es en serio que los noqueó? ¿Es en serio que los noqueó? ¿Cómo sé cuándo eso me va a pegar? Vamos, vamos No Me va a noquear Me va a noquear ¡No inventen! ¡Qué suerte! ¡Qué pinche Mikey regresó! ¿Sabes qué? Para la otra maestra de Splinter Entiendo que las pizzas saben mejor ricas ¡Pero no manches! ¡Tibias! ¡Nadie se me molesta! ¡Ya, traga y lárgate! ¡Ah, soy un tipo malo! ¡Debo bajar la pizza de una pizza! ¡Ya, con esto! ¡Ah, eso no es una freverenda! ¡Fregadera! ¡Esto no es justo! ¿Cómo le hago? ¡Completamente injusto! ¡Vean, ellos se van a ganar! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hijo de perra! ¡Muévete! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Ya mero, ya mero, ya mero! ¡No es posible! ¡Qué estupidez! Y ya, ya ha perdido, pues Pero aún así ¡No manchen, no manchen, no manchen, no manchen, no manchen! ¡Péguenle! ¡Qué están haciendo arriba! ¡Uf! ¡Yo no lo hice! Obviamente, yo no lo maté ¡Ja, ja, 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 ja! Y Mikey comiendo pizza ¡No, no manchen, no manchen, no manchen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios, no! ¡Ja, ja, ja! Eso es una grosería O sea, solamente estaba con vida Porque los otros no lo podían matar si no estaba yo ahí Eso no es justo Fue un enemigo simple Aunque yo no hice mucho trabajo, pero fue un enemigo bastante simple ¿Y rango S? ¿Es en serio? No me lo merezco Sé decir cuando de verdad yo no me merezco algo No, no conseguí nada en este... En este nivel no conseguí absolutamente nada ¿Me merezco eso o nada? Bueno, el gran maldito mouse ha ido Pero el gran espacial no es ¿Quién será? Y con eso terminamos Adivinen qué, el juego no Solamente falta un solo episodio Y vamos a ver al villano más épico de épico De las sagas, de todas las sagas Y de los más fuertes seguramente Shredder Sí, probablemente Shredder termina siendo de alguna forma El G final en todos los juegos Es de nuestro tamaño Lo que quiere decir que Shredder va a ser muy Pero muy, muy complicado Voy a tratar de hacer level up en lo máximo En lo más que pueda Pero bueno chicos, gracias por apoyarme En esta serie Próximamente el episodio final Si lo quieren más rápido solamente tienen que darle like Solamente hagan eso Entran un like y pongan más Es lo único que tienen que poner Pongan así más Con varias as ¿Qué más? Pongan un comentario Pendenle me gusta Compartan en sus redes sociales Y suscríbanse Nos ayudan a seguir motivados Aquí en el canal de Rapita Y habiendo dicho eso Nos vemos en el próximo video Y los quiero y los aprecio ¡Hasta luego!